¿Cómo le va? Sergio Suárez y Sela Campo lo saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, bueno. Muy buenos días y un placer podernos saludar desde estas latitudes, ¿verdad? Un poco amaneció, un poco movido. El país, bueno, siempre el país ha estado movido desde hace cierto tiempo, pero hoy concierta un aumento de la turbulencia, ¿verdad? Totalmente. Y desde el análisis, ¿qué es lo que usted nos puede contar, ¿no? Lo más gráfico posible para que nosotros también podamos tomar dimensión de lo que realmente están viviendo en este momento en Venezuela. Mira, algo de lo que... Y yo voy a utilizar el siguiente léxico, ¿verdad? Sí. Y disculpa, ojo, no estoy diciendo si es bueno o es malo, ¿verdad? Trataré de ser lo más... que se interprete de la forma más imparcial. Pero mira, yo creo que debemos esperar todavía un poquito el desarrollo de los acontecimientos, porque hay toda una serie de versiones que están llegando. Acuérdense que, nos guste o no nos guste, en el país existe una censura, ¿verdad? Y muchos medios han procedido, a lo que algunos analistas señalan, a una especie de autocensura. En estos momentos me acababan de llegar una noticia que Radio Caracas Radio, que era como una especie de anexo de Radio Caracas Televisión, fue sacado de la grilla, ¿no? O sea, no lo he podido corroborar en el sitio donde estoy, porque no tengo acceso a la señal en este momento. Pero mira, esperar el desarrollo de los acontecimientos fue un poco de confusión. Algunos te dicen, por supuesto, que el Estado, pero es que en el conflicto existen dos partes y cada quien te va a dar una versión. Y, por supuesto, sin señalar si es bueno o malo, cada parte, por supuesto, que va a tener una especie de laboratorio. Eso no lo podemos negar, dígame. Se hablaba de que habían cortado de Internet durante una hora. Lo que vos estás contando ahora, o es lo que usted está contando con respecto a los medios, ¿qué está pasando con la gente en las calles? Recién veíamos un tanque que pasó por encima, un grupo de manifestantes. ¿La situación realmente está mucho más tensa que otras protestas, que otros reclamos? Mira, yo creo que en el sentido podría estar más intensa en el sentido de que hay gran cantidad de personas que están apoyando, ¿verdad? Digamos, la posición de Guaidó y su grupo en diversas partes del país. Decir que la situación está completamente en calma, yo no lo creo, por versiones que he tenido por vía telefónica desde algunas partes del país. Hay una serie de manifestaciones o expresiones, inclusive en esta zona donde yo vivo. No hay presencia, no se han notado personas que están protestando o demostrando su posición anti-chavismo, madurismo. Cuando estoy utilizando el término chavismo, madurismo, perdón, no lo estoy haciendo en un sentido despectivo. Sí, 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 se entiende. Yo soy un poco partidario de que la noticia se origina en el ciudadano común y corriente. Cuando dice el ciudadano común y corriente, no es para afectar la importancia. Yo soy un ciudadano de a pie. Y mi opinión, yo creo que es mi otra. No en este momento que estoy conversando con ustedes, pero el ciudadano que yo pueda oír su opinión, eso forma parte de la noticia. Y mira, algo que debemos tomar en cuenta, que esto te demuestra que, analizando diversos factores del poder, mira, ahí no podemos negar que el verde oliva y el plomo, el plomo aunque esté, no tiene por qué andar sembrando por los aires. Aunque esté en reposo, sirve como un elemento que va a inclinar la balanza del poder. En todas partes, todo el mundo despotrica de los militares, pero en un momento determinado, ah, bueno, es importante el apoyo de los militares. Te digo esto porque hay algunos analistas, que inclusive en el día de hoy, no quiero decir que yo me parcialice su opinión, pero que exista una fractura grande dentro de las Fuerzas Armadas, yo la pondría un poco en duda. Ahora, es importante señalar que uno de los que estaría en este alzamiento, y sobre todo en la base de la Carlota, eran unas personas que algunos están señalando. Algunos analistas han señalado que era una persona o que fue de confianza de Chávez y después de Nicolás Maduro, inclusive que habría estado muy cerca de él, cerca del Palacio de Miraflores. El Palacio de Miraflores sería, vamos a decir, la sede de donde ha despachado el presidente de la República por muchos años. Ahora, esto por supuesto que está canalizando un descontento general que hay, ¿verdad? Ahora, también es el vino. No, 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 justamente lo estamos escuchando atentamente mientras vemos algunas imágenes, ¿no? Y uno por allí piensa si esto, a ver, si ustedes desde Venezuela piensan que esto va a tener un final, si verdaderamente creen que la situación allí puede llegar a mejorar o por lo menos a dejar de estar siempre en este mismo lugar que es el de los, por allí, el de los opositores, ¿no? De un lado o del otro o para dónde realmente va a ir la vara, ¿no? Para poder terminar con esta situación que viven y que seguramente sufren muchos venezolanos. Mira, cuando hablamos de mejorar la situación exactamente a qué te refieres, yo, esto es una, mira, yo te voy a decir lo siguiente, yo soy de las personas que en vez de una oportunidad he necesitado un medicamento por estar en un momento determinado, en un cuadro patológico en el caso y yo no la consigo en ninguna parte, inclusive en farmacias que controlan. Yo soy de los que tiene que salir en la calle, hacer una cola, como decimos nosotros, en un supermercado, a veces desde las 5 y media de la mañana para conseguir un producto de mi alimento. Bueno, justamente a esa situación, a esa situación, Carlos, me refería, justamente a esa situación que es lo mismo que nos llega a nosotros aquí, ¿no? Desde la situación que viven los venezolanos. La falta de medicamentos, la falta de productos, los cortes de luz en forma permanente. Eso por lo menos lo que llega o lo que se desprende de la actualidad, de lo que está pasando ahora. Sí. Ahora, mira, es ilógico, algo que sí te voy a decir es lo siguiente, a mí nadie me puede decir que esta, a veces, carencia de alimentos básicos en un momento determinado va a ser producto de las últimas sanciones que se habían tomado contra el país. Para mí, esto tiene, yo tengo como ya, como tres años o más haciendo colas en el país. Claro. A veces me resulta incómodo que yo me vaya a decir que es producto de una guerra económica o un bloqueo que ha tenido el país, porque entonces, en los últimos años, ahora sí creo que puede ser este producto, esta carencia de una serie de productos, perdona que a veces utilice términos sencillos, pero creo que es como me entiende cualquier... ¿Se entiende? ...cualquier persona a la que pueda tener acceso. Esto también tendríamos que enfocarlo, decía yo hace rato, ¿no? De que en Venezuela está en juego, no solamente la parte nuestra interna, acuérdate que también está en juego la seguridad de una región y quizás hasta la seguridad del hemisferio, ¿verdad? Por una serie de factores que están jugando en el país. Y nosotros debemos también que analizarlo, que en el juego internacional podemos ser como una... No sé, uno de los peones o uno de los... Cuando digo ojo, no lo quiero decir en un sentido negativo, pero acuérdate, lo que se mueve en el ámbito internacional, a lo mejor de pronto acá se logra una especie de punto de equilibrio producto de una negociación que haya afuera, que el ciudadano común y corriente no entiende que podría ser lo de Crimea, ¿no? Totalmente, Carlos... ...a lo que yo me refiero. Se entiende, se entiende. Y te agradecemos, Carlos Ríos Echegaray, esta comunicación con Canal 7, Mendoza, Argentina. Y te vamos a volver a molestar en cada una de las ediciones de Noticiero 7 para tener conocimiento real de lo que está sucediendo allí en tu país. Y te agradecemos sinceramente esta comunicación y tus minutos. Será un placer. Y yo considero que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos porque algo tiene que salir, pues. Totalmente. Y lograr un objetivo... ¿Perdón? No, 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 te estamos escuchando, decíamos totalmente, algo tiene una... No, mira, y acuerda, y recuérdense que en política, desde cualquiera de los puntos que tú lo quieras ver, lograr el objetivo tiene su costo y su riesgo. El asunto es que en un momento determinado, cuando la situación llega a cierto punto, es que si estás dispuesto en llegar a la pinchera. Muchas gracias, Carlos. Carlos, hasta luego.